Hola, muy buenas a todos, soy de Shazikon y aquí vamos con un nuevo vídeo de Sporeb. Bueno, estamos criando a nuestra criatura, todavía no hemos salido del mar, estamos criándola, a ver, ¿cómo empezamos a criarla? Eh, espérate, a ver, vamos a enderezarla, una tiene que estar totalmente recta. Vale, esto lo vamos a poner todo del mismo tamaño. Vale, y este... Vale, hecho. A ver... Aquí... Vale, vamos a hacerlo más grande, o si no, yo ya veo que no. Vale. Vamos a hacer como si fuera... Vamos a intentar hacer una persona. Vamos a hacer como si fuera... Vale. Vale. No me sirve. A ver... Esto lo vamos... Esto que es la parte del pecho, lo vamos a agrandar. El pecho continuaría aquí y terminaría aquí. Así. ¡Hala! Aquí le ponemos dos patas... No sé si pueden ponerle cuatro patas, la verdad. Le vamos a ponerle cuatro. Acuente para que quede alienígena. A ver, esto se lo quitamos... Esto de aquí, lo vamos a agrandar un poco. Simplemente para ponerle las patas. A ver... A ver, vamos a... A ver... A ver... ... ... ... Es... ... ... ... ... ... este es el que tengo para adentro vale, así ahora me hago picar mucho los ojos dos ojos así a ver, salto se lo vamos a poner con unas aletas esto se me va a poner en estilo de alas cojones vale ahora para comer con unas aletas como es como es el vibro lo voy a poner pero no le vamos a poner tan poquitos no, no tengo otra vale a ver si puedo subirlo así me gusta no es humanoide pero bueno este me ha gustado bueno, así bueno pues vamos a ir a estadio criatura bueno, se está cargando que gracioso me está llamando a toda la patrulla si a toda la patrulla a ver es el inicio de un nuevo día y para ti el de un nuevo mundo maravilloso y extraño el élite llena los pulmones mientras tienes tus extremidades como tu nuevo hogar tierra firme como tu nuevo hogar tierra firme ha empezado la carrera por la evolución vale bienvenido a tierra ahora ahora eres una criatura rodeada por tus compañeros de nido para evolucionar deberás encontrar a las demás especies del planeta para para ganar ADN para ganar ADN a la que vaya a ver ganar ADN a la que a la que vaya llenando la barra de avances que hemos que echemos a ver a la barra de avances echemos un vistazo que me la estoy dios a ver realización de avances la barra de esta barra muestra tus avances llénala forjando relaciones con otras especies u obligándolas a extinguirse vayamos a por tu primer objetivo aquí es donde encontrarás tus objetivos como esta meta sugiere la comida es vital para la supervivencia vamos a aprender como encontrarla aquí eres epípolo come fruta vale espérate vale algo más vale aquí no hay nada de criaturas bueno pues vamos a ir a creo que esto sirve vale terminado encuentran otras especies vale que es esto has encontrado una nueva especie quieres hacerte amigo o buen amigo de ellos elige una actitud y disponte a cantar a tu vecino recién llegado o a gruñirle vale si va a ser vecino vamos a darle una buena bienvenida a ver actitud la actitud determina si atacarás a otra criatura o te comportarás bien con ella antes de interactuar haz clic en el botón verde para hacer amigos o en el botón rojo para comértelas a continuación utiliza el botón de cada habilidad a ver habilidad de defecto al completar el estadio célula has adquirido esta habilidad especial haz clic en el botón eh aquí en este botón para usarla bueno eso es cancion sirena bueno entonces como lo habíamos a ver entonces vamos a ser amiguitos ala primera parte conseguida bien hecho el ganador se queda los despojos estás en camino en conseguir un cerebro más grande y ser más inteligente gracias impresionados ala que es esto has descubierto una nueva parte imagina las cosas molernas que encontrarás en criaturas mayores o en esqueletos llamada de aparamiento llamada de aparamiento haz clic en el botón llamada de aparamiento para encontrar pareja y encontrar en el creador de células aquí es donde puedes modificar tu aspecto y añadirte las partes que has ido encontrando por el mundo si pero todavía no vamos a ir para allá pero yo sé que estos no son tantos a ver si vamos a ver y todavía hay que conseguirse eso no tenemos hambre vale no tenemos hambre todos los días no tenemos hambre apenas rlt aplica que vale colg servir En la forma del huevo, es como aquel huevo, no sé, lo veo tan, lo veo tan gran, tan pequeño que hay una cosa pequeña que crecen dos sacerdotes, muy bien, creador de criaturas, un nuevo modo en el que puedes jugar, si la prueba de movimiento da una vuelta con tu criatura, puede, antes de regresar al pleno, paso, a ver, yo lo que quiero es ponerme brazos, y aquí, o sea estiromonicaco, a ver, yo me quiero poner brazos, a ver, a ver, ojos, manos, no tengo dinero, ¿no? Vale, sigamos, un nuevo huevo, que feo, Dios, aprende a cargar, cargamos, el número 2, vale, claro, qué bien, no sé qué coño pasa, pero vale, vale, un nuevo ojo, que voy a hacer mi amigo de esta que está en la costa, no sé si me servirá de algo, la verdad, pero puedo hacerme, pues bueno, a ver... Vale, con el de este ya no puedo. Vale. Ahora me queda uno. A ver dónde está ese. A ver aquí nada. Nada. A ver. Vale, se me ha ido bloqueando. Nada por aquí. ¿Dónde estará? A estos ya hemos llegado. Pero al siguiente. Bueno. Pues creo que no existe el siguiente. Vale. ¿Estos quieren amistad? Sí. O vamos a hacer unos amigos. Vale. 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 No sé qué habrá pasado. Vale. 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 Bueno chicos. Y chicas. Vale. Vale. Si os había gustado el vídeo. Like si os ha gustado. Y suscribiros si no estáis. A esta otra.